¿Qué es la seguridad en las redes? De una gran filtración que Amnistía Internacional, su equipo de seguridad, ha logrado determinar la ocurrencia de contaminación en teléfonos celulares, de una tecnología, por cierto, teléfonos celulares de todas partes del mundo, pero particularmente analizaron 10 países. Juan Matos es informático, es especialista en ciberseguridad, dirige su propia empresa en República Dominicana. Se graduó en República Dominicana, uno de los estudiantes meritorios de INTED, pero además ha estudiado gestión pública de la Universidad de Palmas de Gran Canaria y también tiene otras especialidades fuera de nuestro territorio. Así que, Matos, muchísimas gracias. Qué bueno que estés aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer conversar contigo y con tu audiencia. Vamos a comenzar con la filtración que se ha realizado, que salían ayer los datos y siguen saliendo. Yo supongo que alguien como tú, especializado en ciberseguridad, ves con interés esto que ha ocurrido. Porque lo que dice Amnistía Internacional es que termina conculcando los derechos fundamentales de las personas. ¿Qué sabes de Pegasus? ¿Desde cuándo estás escuchando de eso? Nosotros habíamos leído ya en el año 2019, pero esta tecnología, ¿cómo opera? ¿Cómo le explicarías a la gente? Bueno, Pegasus realmente anda dando vueltas desde el 2016. Es una tecnología israelí. Ustedes saben que en Israel, por sus constantes conflictos, se han visto la necesidad de desarrollar muchísimos mecanismos de defensa. Hay una empresa llamada NSO, que es la que produce este tipo de tecnología para venderlas a instituciones del gobierno, organismos de inteligencia. Y desde hace mucho tiempo, estas herramientas se venden alrededor del mundo en diferentes países, incluyendo la República Dominicana. No sé si ustedes recuerdan que un medio muy conocido israelí dio a conocer un listado de unos 45 países en donde entonces, y ahí estamos hablando, 2018, 2019, entre ese listado de países nosotros nos encontrábamos. En el marco de esta investigación, que se está realizando actualmente, hasta el momento no hemos escuchado, no he escuchado República Dominicana, pero sí, en el pasado, República Dominicana fue mencionada como uno de los países que habían adquirido esta herramienta. Bueno, ayer estuvimos un poco conversando sobre esto. Sabemos que en República Dominicana este programa fue adquirido, que solo lo venden a los gobiernos. Y bueno, te tengo el dato de que sí hemos podido confirmar por fuentes no autorizadas a ser reveladas, pero fuentes relevantes del gobierno dominicano, que ese mecanismo sigue operando en República Dominicana. Lo que habría que pedir es que se aclaren un poco las reglas y las normas, porque aunque dicen que es muy bueno para, por ejemplo, para el control de delincuentes, narcotraficantes y demás, podría terminar siendo utilizado para acosar a aquel que piense distinto, periodistas, empresarios, o ser utilizado de una manera incorrecta. ¿Qué posibilidades ves de realmente poder normar? La Administración Internacional está hablando de la necesidad de verificar las compras, tener unas reglas claras a nivel internacional, y que los gobiernos ofrezcan garantía ante el tema de espiar a los ciudadanos, que debe ser con autorización judicial y debe tener ciertos límites? Sí, algo que mencionas y algo que me preocupa es que, a ver, la herramienta, según los datos, fue adquirida, por ejemplo, en la gestión pasada, que fue cuando comenzamos a escuchar de Pegasus. Algo que no sabemos es incluso si, a ver, los entes de persecución, ¿verdad?, de la justicia todavía tienen acceso a esta herramienta. Eso es algo que no queda claro, o sea, si las autoridades anteriores que inicialmente salieron publicadas, que habían adquirido estas herramientas y que hoy en día no forman parte del tren gubernamental, no sabemos ni está muy claro si Pegasus sigue proveyendo acceso a autoridades que ya no forman parte del gobierno, digamos, o de las autoridades actuales, ¿no? Eso es una preocupación, en adición a la que tú comentas, que ciertamente en la República Dominicana hay algunos estamentos de inteligencia que necesitan tener algunas herramientas que le permitan facilitar su trabajo. Eventualmente hay una línea un poco delgada entre lo que son sus labores de persecución de la justicia con respecto a los derechos, a la privacidad que tienen las personas, ¿no? Eventualmente es necesario que esto esté amparado de procesos, ¿verdad?, judiciales, de autorizaciones, ¿no? No sencillamente de tener herramientas que puedan utilizar a su antojo. Y estamos, este tema de la herramienta Pegasus es una herramienta muy sofisticada y es tan sofisticada que podría infectar un dispositivo tan solo con una llamada sin necesidad de que tú instales ningún sistema o solo recibiendo un SMS. O sea, no estamos hablando de un software que necesita de una intervención directa del usuario, sino que incluso aprovechándose de vulnerabilidades en los sistemas operativos de teléfonos móviles, tanto Android como iPhone, no importa, a veces se comenta que los iPhones son mucho más seguros, pero incluso los iPhones pueden ser contagiados, digamos, con esta herramienta también, ¿no? Me gustaría pasar de, bueno, déjame decirte, en el caso de iPhone fue el único, parece ser el teléfono que más rastro dejó, conforme, sí, el análisis forense de Amnistía Internacional dice que en este tipo de aparatos al parecer queda mayor número de evidencias. Gracias. Me gustaría preguntarte, si nos vamos a la acusación y quiero pedirle a la solicitud de medidas de coerción, que es un documento al que accedimos prácticamente todos los periodistas interesados en el área judicial, con el caso Medusa, que es el que tiene en prisión al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y los demás. Hay un tema que se sitúa, que es el tema, ellos le llaman, sabotaje informático y espionaje. O sea, tiene dos variables. El tema del sabotaje. Dice que en la Procuraduría General de la República se había desempeñado como gerente de tecnología de la información. Podemos ir a la página número 62 de ese documento para que mostremos. El señor Forteza Ibarra. El señor Forteza Ibarra era el responsable, según se desprende de esta acusación, que de hecho está detenido, Carlos Javier Noel, perdón, no, no, Forteza Ibarra. El nombre de él es Javier Alejandro, exacto. Y entonces tiene dos momentos. Yo quisiera que habláramos de los dos momentos. En la página 62 plantea que cuando llega la magistrada Miriam Germán a la Procuraduría General de la República, pide una auditoría forense, digamos, una auditoría de cómo están esos equipos al DICAT de la Policía Nacional. Y que descubren, descubren que este señor, a pesar de que ya no formaba parte de la empleomanía de la Procuraduría, seguía entrando, lo hacía desde fuera. Y que podía modificar archivos y que borrar datos y que podía enterarse de todo lo que se hacía en las computadoras de los fiscales y también en el sistema central. ¿Cómo operaba esto? Tú que estuviste, me imagino que familiarizado con el texto del Ministerio Público, explicar de modo real en que la gente pueda entender qué era lo que se hacía ahí. Bueno, según la solicitud de medida de coerción, se instaló un sistema que permitía monitorear. A veces, dentro de las instituciones, los directores de tecnología, digamos, tienen la prerrogativa de instalar algunas herramientas con intención de velar por la productividad. Esto, a ver, no es algo nuevo. Instituciones bancarias con intención de monitorear qué están haciendo los usuarios con los recursos tecnológicos e implementan diferentes soluciones que permiten monitorear qué están haciendo los usuarios dentro de una organización. Esto no es algo anormal. Ahora, lo que sí es anormal es hacer un uso desmedido, no autorizado de esta vigilancia. Y peor aún, es anormal que ya tú, no siendo empleado de una institución, te mantenga con los accesos, que esto fue lo que sucedió. O sea, más allá de las labores de esta persona, siguió teniendo acceso a esas herramientas de monitoreo y esta herramienta era utilizada no solo con fines eventualmente institucionales, sino que era utilizada de manera muy personal, para propósitos muy personales. Y ahí es donde entra el tema del problema y del sabotaje. Cuando hablamos de sabotaje, estamos hablando de alguien que tiene privilegios elevados dentro de una organización y utiliza esos privilegios para causar daños en perjuicio de la institución o de las personas dentro de la institución. Entonces, en la solicitud de medida de coerción, habla de un sistema llamado soft monitor. De hecho, tipifica este sistema como un keylogger y realmente estamos delante de un sistema que es más que un keylogger. Para ponerlos en contexto, un keylogger es un sistema informático que se instala en un dispositivo y permite capturar todo lo que se tipea, todo lo que se escribe. Pero en este caso en particular, no es solo un keylogger, aunque en la solicitud de medida de coerción se tipifica esta herramienta como un keylogger, estamos delante de una herramienta que es mucho más avanzada, que permite el acceso remoto a un dispositivo, que aparte de capturar la información que se está escribiendo en el teclado, también permite tener acceso remoto, ver lo que está pasando en la pantalla, eliminar información, ver los correos electrónicos, tener acceso a la información que está almacenada en los discos. Entonces, aquí estamos delante de una herramienta que tiene capacidades que van mucho más allá a la herramienta tipificada en la medida de coerción como keylogger. Mira, hay una parte que dice literalmente, quiero preguntarte, dice el imputado Javier Alejandro Forteza Ibarra durante el desempeño de sus funciones, específicamente en fecha 20 de febrero del año 2020, eliminó de manera intencional la base de datos de los servidores, encriptó la data de los servidores y de los BACUT conectados en línea, así como también fue alterada y formateada la data de información de los departamentos administrativos, como son el portal web institucional, la base de datos de los impedimentos de salida, el sistema administrativo, se borró la data almacenada en el correo institucional del dominio Procuraduría General de la República, donde se encontraban alejados los datos y usuarios de los fiscales y personal administrativo, la base de datos de la dirección de prisiones, oigan eso, que cosa tan inmensa, departamento de extradicciones, despacho, control de evidencias y bienes incautados, contabilidad, tesorería, transportación y activo fijo, entre otras dependencias de la Procuraduría General de la República. Eso es un desastre, porque es borrar la memoria. Primero, háblanos de eso, ¿qué es encriptar? Los términos que va utilizando, cuando te habla de que se encriptó un tipo de dato, ¿cómo se elimina todo eso? Y si es posible recuperarlo. Bueno, cuando hablamos de encriptar, es como cifrar, es colocar la información, digamos, en un formato que no es entendible. Imagínese que usted tiene un archivo de Word, por este archivo de Word se cambie todo su contenido, de manera que no puede ser interpretado por el Office, ¿verdad? Por decirle algo. Entonces, ¿qué pasó aquí? En la solicitud de medida de coerción, se relata que un día antes, a lo que tú comentas, el señor Forteza, en la red, ejecutó un sistema de aplicación al cual se le conoce como ransomware, digamos que es un tipo de malware. Ese tipo de malware o de programa malicioso llamado ransomware, lo que hace es cifrar la información y pedir, a ver, con el pago de un rescate, entonces se puede descifrar la información. Ransomware es como un secuestro de información, en donde un atacante te cifra toda la información y te dice, mira, si tú quieres que tus datos regresen al estado normal, tú tienes que pagarme un dinero que por lo general se hace a través de Bitcoin, que es una moneda electrónica, ¿no? Entonces, en el expediente se dice que el encargado de operaciones y el encargado de servidores advirtieron que el señor Forteza había ejecutado en uno de los servidores una aplicación que era un ransomware. O sea, indica la medida de coerción que el señor Forteza, con intención de que luciera que se trataba de un ataque accidental o un ataque de un hacker, digamos, ejecutó esta aplicación que provocó que toda la infraestructura de la institución fuera cifrada. En teoría, el señor Forteza indicaba que era para hacer una prueba. El señor Vanderhorst, que era el encargado de operaciones, escribió un correo electrónico externando su preocupación y su disgusto porque había sido ejecutado esa aplicación en la infraestructura, ¿no? Entonces, lo que se ejecutó fue un ransomware muy peligroso llamado Ryuk. Este ransomware, básicamente, es un ransomware desarrollado en Rusia. Hay un grupo de hackers que utilizan este ransomware para comprometer infraestructura de gobierno. Es un ransomware que es muy complejo y es muy devastador. No sé si ustedes han escuchado unos ataques cibernéticos que se han dado en hospitales. Por ejemplo, en marzo del 2020, el Ministerio de Trabajo de España estuvo sin operación y fue por este ransomware. Este ransomware, durante el 2018 y 2019, captaron unos 61 millones de dólares solo por este concepto. Entonces, básicamente, el día 19 se ejecuta el ransomware en la infraestructura de la Procuraduría. Esto provocó que toda la infraestructura, que más del 80% de la infraestructura tecnológica se cifrara, ahí hablamos de base de datos, sistemas de correo electrónico, las informaciones de las dependencias de la Procuraduría, o sea, las fiscalías, todo un desastre, tal como mencionaste. Al día siguiente, el día 20, lo que se hace es que se elimina la información. Mire, cuando una institución es afectada por un ransomware, tiene tres opciones, que son las siguientes, y les menciono. Opción uno es intentar descifrar la información. Esto se vuelve una acción compleja, porque mientras más complejo es el algoritmo utilizado para cifrar la información, es más difícil, ¿no? E imagínense que en Estados Unidos y en España se han visto obligados a pagar el rescate, porque no pueden descifrar la información, porque el ataque es muy complejo. La segunda opción es pagar el rescate. Ahora, cuando tú pagas el rescate, estás lidiando con delincuentes. Tú no sabes realmente si te van a devolver la información. Aparte de que las cifras que piden son elevadas, o sea, hasta millones de dólares, cientos de miles de dólares para descifrar la información. La tercera opción que tú tienes es, bueno, eliminar todo y comenzar desde cero con el backup, pero en el caso de la Procuraduría, incluso las copias de seguridad que sirven para restaurar en caso de que pase un incidente como este, también fueron cifradas, ¿no? Entonces, es muy curioso que al día siguiente, sencillamente, el director de tecnología, el señor Forteza, se haya decidido por la opción más drástica. La opción más drástica es eliminar todo y comenzar desde cero, que en este caso la Procuraduría fue la opción que tomó el director de tecnología, el señor Javier Forteza, ¿no? Y aquí estamos hablando de que el 80% de la información se eliminó, o sea, más de 20 años tal vez de información de la Procuraduría. Y esto es bien complejo y es bien lesivo porque a futuro la Procuraduría va a tener inconveniente con los casos que va a seguir manejando, o sea, el daño que se ha causado por esto es un daño que básicamente es irreparable a la justicia dominicana porque a futuro la Procuraduría, para seguir ejecutando sus funciones, va a necesitar esa información. Y probablemente en dos años, en tres años, vamos a ver cómo la Procuraduría va a tener dificultades para ejecutar sus funciones porque no tiene información, que la Procuraduría necesita la información para llevar los casos ante la justicia dominicana, ¿no? Bueno, que hay una idea un poco clara, debo decir que en el caso de Forteza que fue enviado a prisión se presupone la inocencia como en todo proceso judicial, pero esto fue documentado por el DICAT y es mi última pregunta, Matos, como especialista que eres. Un forense, así como analiza un cuerpo y te dice, le dieron dos balazos, le hirieron tal cosa y otra, en términos tecnológicos se usa el término forense, ¿qué tanta capacidad tenemos en República Dominicana para determinar que eso ocurra con certeza? O sea, que si nos están diciendo eso, un forense, que en este caso fue DICAT, puede establecerlo. Sí, bueno, ahí es el DICAT y otros estamentos tienen la capacidad tecnológica para determinar si eso sucedió, ¿no? En qué momento sucedió. El tema de los sistemas informáticos es que, a ver, los sistemas informáticos registran cosas puntuales, hay informaciones de cuáles equipos, en qué momento se ejecutó, quién estaba autenticado en el dispositivo, en la computadora que fue utilizada y ciertamente, sí, en República Dominicana hay mecanismos, hay herramientas que permiten hacer un levantamiento de forencia digital y colectar las evidencias que luego, posteriormente, pueden ser presentadas en un caso para identificar las acciones de un individuo. Entonces, sí, existe como ciencia la forencia digital dentro de la informática y en República Dominicana tienen herramientas y capacidades, digamos, profesionales para hacer este tipo de levantamiento. Entonces, si esto sucedió tal como está especificado en la medida de coerción, se podrían colectar evidencia que de alguna manera dejen, de manera, digamos, irrefutable, que esas acciones fueron ejecutadas por cualquiera de los imputados, ¿no? Bueno, yo voy a dejar pendiente contigo otra invitación, y es por los comentarios que estoy recibiendo, para que ayudes a la gente a administrar de forma segura su información en el celular. La gente común. Sí, porque yo creo que ese es el verdadero chiste que decían que iban a ponerle a la gente con la vacuna, es ese. Sí, entonces, por ejemplo, hay gente que usa rastreadores, hay parejas, conozco casos que la esposa o el esposo le ponen un celular con el rastreador o le ponen al teléfono del otro y lo están mirando en tiempo real y no tienen ni idea. Sí, entonces, y esto básicamente es de dominio de gente joven como tú. Así que muchísimas gracias, Matos, por aceptar esta invitación. Gracias a ti por la invitación. Me gustaría, eso sí, que comentemos otro día, para que hablemos con la gente de la calle, las preguntas que ustedes quieran. Eso lo vamos a hacer después, porque me están haciendo preguntas para ti, pero no tenemos más tiempo. Gracias a Matos, que es especialista en ciberseguridad. Voy a la pausa, cuando regrese tengo todavía un poquito más aquí en La Cosa Como Es. Un saludo a la gente que está en el chat en vivo a esta hora de la mañana. Un saludo a la mañana.